Ángeles de Cristal Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido Te juro que ya habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste con un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción Esos quedan serenadas, pero con tu propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva en año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Disfruta del sentimiento y la pasión de Ángeles de Cristal Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción Esos quedan serenadas, pero con tu propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva en año nuevo Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar A las gracias A las gracias a las gracias Y a las gracias A las gracias debes